La Administración de la Gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, a través del Instituto de Educación, participa en la 57 Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, sesión de trabajo encabezada por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. La CONAEDU se define como el órgano conformado por las autoridades federales y de las 32 entidades del país, para analizar y proponer acciones sobre el desarrollo de las políticas públicas implementadas en el sector. Durante esta sesión, las y los titulares del sector educativo de todas las entidades del país trabajan en conjunto para contribuir y garantizar la excelencia de los servicios educativos, con el fin de favorecer el desarrollo integral de las y los estudiantes, alineados a los objetivos del modelo de la nueva escuela mexicana. Entre los temas que se abordan se encuentra la revisión del marco curricular común de educación media superior, evaluación de protocolos para prevenir y atender la violencia contra mujeres en educación superior, el arranque de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, avance de la nueva escuela mexicana en educación inicial y básica, también la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura, entre otros. El Instituto de Educación de Aguascalientes avala el compromiso para trabajar de la mano con la SEP para reevaluar las políticas públicas de la educación vigentes, así como para perfilar y acordar nuevas estrategias en cada entidad del país, todo esto en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsibe Domínguez para Quiero TV.